Música Música Cuando llegue la luna atrás Te vuelvo a amanecer Cuando llegue la ribera De la patria se les guiar De la patria se les guiar De la patria se les guiar ¡Voy a ver a mis amados! ¡Voy a ver a mis amados! ¡Voy a ver a mis amados! ¡Y a Jesús mi salvador! Aleluya, en aquel día Queré a todos los redimidos por Cristo Y juntos entonaremos el coro de violes Delante de la presencia del Señor Aleluya En aquel país tuyo soy Donde reina el amor Con el coro de millones Yo también voy a cantar Con las lágrimas ni llanto Y más penas y dolor Cantaré con los salvados Cantaré con los salvados La razón de redención Si Señor, ahí estaré La mente Cantando El coro de millones El coro de redención Si Señor Aleluya El coro de millones 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 El coro de millones